Oigan, Emily me hizo un juego por el día de mi cumpleaños y tengo que, no sé, que es como un acertijo. Sí, sí, cállate. Placa. No, placa, pues, mi placa de los signos. ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Mi niño. Tengo uñas. Ojalá no encuentres otra. Herondale. ¿Y esto qué tiene que ver? No sé, a ver, dime tú. ¿Qué vas a hacer? Buscar en tus libros, porque Herondale, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Bueno, ¿cómo se pide eso? Tienes unos libros que son de esos, son estos. Sí, 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 es el 3, ¿no? Sí. Usa la escalera, Gary, o Paz. Sube la escalera con la escalera. ¿En serio tengo que ir al patio? Bueno. ¿Esperse, no? No sé. Ahí en el pan va a estar. Ah, o sea, esta escalera con la escalera era así, ¿no? No sé, mira, ya. Dame la pista. Mamá, ya es como, es que no tienes el promedio de hardware. Mira, mira. ¿Y ahora? Si es negro, pues no es negro. O sea, esta parte de acá, hasta pienso que es tu, este peluche ese. Esta pista es gratis porque si no te voy a ir de la fregada. La pista es, nunca te despertaste temprano. Ay, ya está, Emily, pero no voy a ir arriba. Una estrella. Una estrella. No sé por qué se me ocurrió hacerlo aquí Y nunca lo hubiera encontrado Pues es que estás bien, me cagarras todo Pero nunca checas nada Dice, ya no los llevaré a la escuela O sea, es que la pista nomás dice esto literal Ya no los llevaré a la escuela Y está muy difícil porque no tienen ni dibujo No se ve que mis dibujos Importaban tanto Ya te dije que es rojo ¿El basta? ¿Por qué se me dice que no el basta? No sé, ¿por qué haces esa pregunta? ¿Quién tiene un telescopio? No manches Así está Es que como saber ¿Y esos qué tienen que ver con quién los llevaré a la escuela? Porque siempre me dices que me los llevo cuando nos toca llevar ropa normal Ahí estuvieron las llaves como por cuatro días Saluda No, pues aquí vino esta Paulina Les prometo que no tiene coronavirus Ni yo Bueno, Emily me dio una pista Que dice que no nos deja agarrar eso Se quedan escondidas las llaves por cuatro días Bueno, no ¿No escondidas? Sí, escondidas ¿En serio? Sí ¡Ah! ¡Ey! ¡Tengo de vuelta! ¿Ya ves a todos los pasos por el día de esta chaval? ¿Dónde estás? Ah Mira, si pienso en los escondites, ¿eh? En Manuel Calle El Xbox Es una cosa en el estudio Agua vio fría Es de los hielos ¿Es en serio, Emily? ¿Cómo se te ocurrió un poquito? Todo lo que he escrito son frases que has dicho tú o he dicho yo Sí, sí, sí Ah, sí Se nota Mira, sí Se le dice aquí Dice Estoy en Londres Dice que estoy en Londres Se ha repotado Se ha repotado en la película, ¿verdad? No manches Estoy en Londres ¿O qué decía? O sea, sí puede ser algún libro, pero yo como se supone que voy a saber Pues todo, todo lo sabes, porque todo lo he dicho No es para acordarme Pues ese es el problema Pues espero, libro por libro Sí, claro, tú lo vas a acomodar Ya dime otra pizza No, ya no Solo te queda una Ay, adiviné muy rápido las otras dos Ahora adiviné dos Un premio No manches Estoy en Londres No sabe, no dije nada, pero ya sé que te iba a decir todo No manches, se velo ¿Me dijo? ¿Cuándo estaba? Ponlos en la mesa Ponlos en la mesa Uy, ¿qué? Esto está luego de tu juego Ah, la otra vez le pegaste un estiquear algo No acuerdo qué fue No manches Nooo No manches No sé ¿Ya qué? A ver, púntate Después de un gran desastre, encontraré esta caja Que sí, es esta No sé saber qué era esta Ojalá No esté ocupado Inténtate de la imaginación Puxipatitas Bueno, Puxipatitas le dice así a un tío El premio es en el iPhone, ¿verdad? Claro No, te tengo que llamar yo o algo No sé Saca tus propias conclusiones Pues si yo le tendría que llamar Este juego nos lo regalaron Se estás divirtiendo, carlopa Nunca había visto tal cara de miseria Se supone que eso fue de Belín No manches Levante a Belín con un bien de su apoyo Con una tortilla en la cara le da igual Porque siempre anda de malas No, pues no Cora, salaverca, qué pedo Salaverca, qué pedo No Bueno, oigan El día del cumpleaños tuvimos que salir corriendo Porque ya era muy tarde para irnos a desayunar Entonces, pues, cortamos ahí el hacer fijo Ni siquiera sé cómo se llama esto Pero bueno, ahorita lo vamos a seguir Ya me contestó mi guía Porque se acuerdan que le había mandado un mensaje Aquí les voy a dejar la captura Y me puso que es hundido Entonces Hora de pensar Bueno, Emily, tenemos un juego Bueno, tenemos un juego de mesa Que es de hundir barcos Y siempre lo jugamos Esta cara Dice, ya te secaste la cara Y bueno, yo siempre me seco la cara con papel Porque les había dicho que no me gustan las toallas Porque siempre que se ve Pues que están ya muy sucias, ¿no? Pero a ver Pues vamos a ver si están allá No, pues claramente no van a estar aquí Porque ellos llevan algo Oigan, bueno La última Bueno, penúltima pista Estaba en un rollo de papel Que claramente tiré O sea, tenía que ser en el día Y Emily no me dijo que tenía que acabar en el día Sí me dije No, no me dijo Pero bueno, vean La última pista Estaba en mi funda del teléfono Y literal no me di cuenta que estaba aquí Hasta quité la funda O sea, tenía esta funda el día de mi cumpleaños Pero la cambié hace como dos días Y ni siquiera me di cuenta que tenía esto Uy, y bueno Y bueno, pedí un regalo por internet Que luego lo van a ver en mi vlog De mi cumpleaños Así que pues Cuando me llegue lo van a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!